Soy Nicole, vengo de Cañas. Me gustaría vivir en un país que brinde protección y seguridad a las mujeres. Mi nombre es José Morales, del territorio indígena de Ponte Urica. Me gustaría que la juventud indígena tenga las oportunidades de fuente de empleo. Soy Tracy Mati, soy de Matina Limón. Me gustaría que mi país ofreciera mayores oportunidades de desarrollo, de emprendimiento para los jóvenes. Soy Joshua, vivo en Esparza. Aspiro vivir en un país que ofrezca mejores oportunidades educativas para la juventud. Soy Nailin Quesada, vivo en Cartago. Me gustaría que en mi país existan mayores espacios recreativos para los jóvenes de áreas rurales. Mi nombre es Leonardo Fletes, vivo en San Pedro Montes de Oca. Para mí sería esencial que los jóvenes tengamos servicios básicos asegurados como alimentación, vivienda digna y salud. Soy Abigail Grillo, de Santo Domingo de Heredia. Me gustaría que los jóvenes tengamos acceso a iniciativas que mejoren nuestra salud mental. Escuchar a los jóvenes de Costa Rica es fundamental para el diseño de la política pública. Por eso es que el gobierno ya tiene claras sus prioridades. Empleo, para poder abordarlo por medio de la estrategia BRETE. Emprendimiento, por medio del ecosistema emprendedor de Costa Rica. Prevención de la violencia por parte de lo que nosotros hacemos en los centros cívicos de la paz, con lo que vamos a empezar a hacer con el Viceministerio de Juventud y con una alianza muy fuerte con el Ministerio de Seguridad Pública. También el tema de salud mental, donde hemos tenido una deuda enorme y es hora de que empecemos a trabajar. El Ministerio de Cultura y Juventud está más cerca de usted que nunca y por eso es que queremos trabajar para que juntos podamos resolver esas grandes necesidades de nuestro movimiento de juventud. Gracias por ver el video.